Pues una de las principales novedades con la entrada ya de esta nueva fase de desescalada es la apertura de las terrazas de hostelería, de los bares, de restaurantes a un 50%. Desde la Policía Local de Marchena se lanza un mensaje en el día de hoy para explicar cuáles son estas medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para cumplir la ley. Nos hemos acercado a uno de los bares más conocidos de nuestro municipio como ejemplo de una terraza que está cumpliendo estrictamente esa medida para dar el mejor servicio que se merecen sus clientes. Vamos a verla. El tema de los caracoles, el tema de la calle, que es lo que nos va a cerrar un poquito. Yo voy por la parte de la demanda, por la parte del público. Mucha gente también tiene miedo, oiga, muchas gracias por encontrarse una bonita fin de gente. Sí, claro. ¿Es que es mi casa que no quiero salir? Sí, pero a gente hoy en día... Bueno, ya en estos tres meses que yo he visto cosas que digo yo no me lo he perdido. Buenos días. Buenos días. Bueno, José Luis, propietario del Barnajo Camón, Miguel Checa, inspector jefe de la Policía Local de Marchena, su inspector jefe. Nos hemos acercado hasta tu restaurante, José Luis, porque es un ejemplo de que las cosas se están haciendo bien. Es lo que intentamos, seguir las recomendaciones de las autoridades y aplicar sentido común y con un poquito de... Lo que pasa es que tiene más trabajo, pero bueno, hay que adaptarse a lo que viene ahora y nada. Lo que hay, intentar mantener siempre... No relajarse y las normativas mantenerlas siempre a lo largo de los días, que ya seguramente, poquito a poco, se irán flexibilizando conforme avancemos y mejoremos en la situación sanitaria que tenemos ahora mismo. Así es, Miguel. Tenemos que tener en cuenta una serie de medidas. Desde la Policía Local queréis darlas a conocer a modo de advertencia. No es idea de sancionar, sancionar, pero sí advertir y decir cómo hay que hacer las cosas. Así es. Bueno, la orden 399-2020 que ha establecido el Gobierno, en relación a otros temas que toca, entre ellos toca el tema de las terrazas, y define lo que es la consideración de terraza al aire libre. Y define dos tipos. La primera es que esté descubierta, quiere decir que no tenga techo, independientemente de los paramentos o los muros laterales que tenga. Y la otra consideración es que aquella que, estando cubierta, tenga un máximo de dos laterales. Pero dos laterales incluiría el frontal del establecimiento. Es decir, permitiría... Este establecimiento lo tendría bien porque tendría un lateral, que sería la parte del establecimiento, y el lateral derecho. Entonces, estando cubierto y con dos laterales, pues estaría correctamente, digamos, aplicado a lo que es la terraza al aire libre. Ahora, ¿eso quiere decir terraza al aire libre? Vale, ya puedo. Ya la puedo abrir. Pero, ¿en qué condiciones? Pues como este establecimiento lo está haciendo, aparte de que tiene sus recomendaciones de cómo cumplimentarse y por qué se está haciendo ahí en la puerta, para que cualquier cliente lo pueda ver, pues ellos tenían un número de aforos determinados y lo que han hecho ha sido reducirlo al 50%, que es lo que establece la orden. Que el aforo que tuvieran autorizado en el año inmediatamente anterior, que era limitado al 50%, independientemente de que si el ayuntamiento en cuestión quiere ampliar el espacio, siempre que sea posible, podrá ampliarse, pero no sobre el espacio existente, sino sobre un poco más de espacio que haya, pero siempre manteniendo ese 50% de aforo, ¿vale? ¿Y esa consideración sí la ha dado el ayuntamiento de Marchena? Así es, el ayuntamiento de Marchena ha dado esa flexibilidad de que en aquellos establecimientos en los que se pueda ampliar la terraza en metro, siempre que no se obstaculicen viviendas, siempre que no se moleste a los vecinos, se cumplan los horarios y siempre que no se obstaculice el paso de carritos de bebé, de personas de movilidad con disfuncionalidad, pues el ayuntamiento en ese aspecto no va a poner problema. Pero sí que es verdad que tienen que ser muy escrupulosos con la medida de accesibilidad, las servidumbres de paso, los horarios de cierre, porque hay que conjugar el disfrute de la gente en la terraza y la actividad de hostelería y restauración con el descanso vecinal. Entonces, además de eso, el tema de las cartas, que no deben ser cartas que la gente pueda estar tocando, que se utilicen o pizarras o se utilicen dispositivos electrónicos, que haya geles dispensadores de mano, que solo pueda entrar una persona al baño, que tenga que lavarse el baño seis veces al día mínimo. ¿Qué pasa? También hay establecimientos que tienen terrazas interiores. Las terrazas interiores se permitirán cuando tengan igualmente o estén descubiertas o tengan la misma consideración. Ni las terrazas que estén dentro ni las que estén fuera, si están totalmente cubiertas o con más de dos muros, se van a permitir, porque eso sería como estar dentro de un establecimiento en el interior, cerrado. Entonces, el fin de la terraza al aire libre no es esa. Entonces, eso es muy importante, igual que también está prohibido que haya barras exteriores fuera de los torcimientos y también está prohibido que la gente entre en el interior de los establecimientos a pedir en las barras. Ahora mismo, viendo el ejemplo que tenemos aquí cercano, ¿cómo está colocada esta terraza? ¿Cumple la normativa? Sí, esta terraza está bastante bien. Quizás habría que ampliar un poco la distancia entre aquellos taburetes para que cumpla... Pero, vamos, se ve que es situación de haber movido los bancos, de que haya habido alguien sentado. Pero, en principio, si os fijáis, entre cada agrupación de mesas hay dos metros, prácticamente. Y, de hecho, lo tienen limitado que en cada mesa, en cada agrupación de mesas hay cuatro sillas. Por tanto, está permitido hasta diez personas por mesa o agrupación de mesa, manteniendo la distancia interpersonal entre ellos. Y entre mesa y mesa o entre agrupación de mesa debería haber un mínimo de dos metros, que prácticamente es lo que veis que hay. Cualquier persona que hubiera venido a un establecimiento como este, que viera antes del COVID-19 cómo tenía la situación de las mesas, verá que el aforo se ha reducido al 50%. Y la distribución de mesas se ha hecho de manera que, agrupándose de dos en dos, haya más distancia entre mesas. ¿Y cuál va a ser el papel de la policía local en este sentido? Me refiero a... ¿Vais a advertir? ¿Vais a tener mano dura? ¿Cómo vais a jugar vuestro papel en esta apertura de esta nueva fase de terrazas? Bueno, pues nosotros estamos haciendo una campaña informativa. Durante... Empezamos ayer, lo pusimos en Facebook, hoy con Tele Marchena. Los compañeros ya desde ayer están yendo por los establecimientos, informando a las personas cómo se deben de hacer. Y, bueno, nuestra idea es que los propietarios de los establecimientos, los encargados, tienen que ser conscientes de las normativas que se tienen que cumplir. Nosotros no es muchísimo menos que tenemos afán recaudatorio ni a sancionar, porque eso es una orden estatal que es aplicable a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad por igual. Pero sí que es cierto que lo que vamos a evitar es que se produzcan comportamientos y situaciones como se han producido, desgraciadamente, en otros municipios de España, porque lo que no queremos es que esto se considere o se convierta en un riesgo de contagio. Y la manera que hay de evitarlo es erradicarlo en seco, si vemos algún comportamiento que lo que intenta es burlar la norma de forma descarada. Claro, porque las sanciones son muy importantes. Claro, las sanciones son de 601 a 30.000 euros. Y nosotros, como detectemos que hay algún establecimiento, sea donde sea, en el municipio de Marchena, que incumple la normativa, que pone a la gente dentro, o que no respeta las medidas entre las mesas, o que hay más de 10 personas, lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar el establecimiento por medidas de seguridad. Y habrá que denunciar al establecimiento y a las personas que lo incumplen, porque al final esto es responsabilidad de todos. La dictación de personas, que se respete algo, no estar uno encima de otro, pero claro, es imposible que haya dos metros entre cada persona. Eso es imposible, eso no se va a cumplir en ningún lado de España. Los dos metros entre persona y persona, porque no habría terraza que soportase eso. Entonces, una distancia mínima, yo entiendo que entre mesa y mesa haya dos metros, pero no se puede mantener entre mesa y mesa dos metros, y entre miembro y miembro de cada mesa otros dos metros, eso es imposible. Entonces, el espacio interpersonal mínimo, pues que no esté uno encima del otro, pero la distancia entre silla y silla es una distancia interpersonal que se puede entender como oportuna. Más que no va a haber terraza que lo soporte, alguna a lo mejor sí, pero el 95% de las terrazas no pueden soportar que entre persona y persona haya dos metros. Es una parte de sentido común, si una pareja, un matrimonio no viene, están todos y a un todos, o son amigos, o son... Lo que te quiero decir, que normalmente vienen grupos porque tienen que hacer relaciones, igual que cuando pensemos que hagamos agrupaciones de diez personas. Si tú tienes que hacer una agrupación y que cada persona necesite un metro, necesita toda la terraza para diez. Toda la carretera en este caso, toda la travesía. José Luis, por vuestra parte, ¿qué tal estáis viviendo este tema? Con la medida, como decíamos, ya abristeis hace unos días con comida a domicilio. Sí, estamos en el tema de reparto de domicilio y que la gente retire comida también de aquí, que ya se puede. Y el tema de abrir ya el negocio, aunque realmente hoy en día no es rentable, porque tenemos que seguir trabajando y, bueno, poquito a poco iremos avanzando. Mucho trabajo de preparación, hay que venirse un rato antes siempre todos los días para preparar bien, destruir bien la terraza, que te tome bien limpio y después, entre clientes y clientes, ahora mismo hay poca demanda. Y entonces da tiempo a hacer esas labores. Cuando se llene, pues habrá que correr más y habrá que trabajar más. Va a intentar mantener las condiciones que vamos a hacer una vez sin ahora mismo. Ya mismo llegará a la segunda fase, con la apertura en el interior. Yo estoy al otro 50%, pero claro, las obligaciones por nuestra parte son las mismas. Bueno, limpieza, cuidado del control de aforo y limpieza entre clientes y clientes y gestión también un poquito del tema de los baños, de las limpiezas comunes y demás. Pero bueno, es lo que toca, no hay otra. Muchísimas gracias, con esta medida. Y por último, Miguel, recordar dos cuestiones que la gente tiene muchas dudas. ¿A qué hora puedo ir a visitar a mis familiares a mi casa? Porque los horarios para las actividades se continúan, pero el de visita, ¿cuál es? Y luego otro, ¿cómo se puede ir en el coche? Vale, a nivel de visita, los horarios que permanecen estando en vigor, perdón, son los establecidos al paseo, al deporte, esos horarios siguen estando en vigor porque esa orden no se ha modificado. Referido a las personas que estamos en los municipios afortunados de estar en la fase 1, pues se puede hacer desplazamientos dentro de la provincia y se puede estar, tanto en vía pública como en domicilios y demás, en grupos de 10. Eso es lo que establece la última orden que se ha recogido, siempre manteniendo la distancia interpersonal y demás. Entonces, a un familiar en su domicilio se podría ir a visitar sin margen horario dentro de la provincia de Sevilla, ¿vale? Para los ciudadanos de Marchena. Y después, respecto a los desplazamientos en vehículos, se mantiene como estábamos en fase 0, como norma general, ¿vale? Dos personas por fila, con mascarillas y demás, salvo que sean de la misma familia. Si son de la misma familia, bueno, mejor dicho, que convivan juntos, porque pueden ser de la misma familia y no convivir. O no son de la misma familia y convivir. Por tanto, si las personas conviven en un mismo domicilio, pues podrán ir ocupando el máximo de plaza establecido en el turismo sin problema alguno, ¿vale? Y luego, referente a los ciclomotores y motocicletas, podrán ir dos personas como máximo, siempre que el vehículo sea para dos, los cuales igual, siempre que sea para dos, y deben de llevar el casco integral. Bueno, si viven juntos, pueden ir sin mascarilla, con casco normal, ¿vale? Y si no conviven juntos, tienen que llevar o el casco integral, que es el que cubre toda la boca, o medio casco con mascarilla. Sería la forma de desplazarse motocicleta o ciclomotor. Eso es nada, ¿vale? De nada.